Hola amigos de Recreo Diario, ¿cómo están? Bueno, espero que bien, vamos a empezar este lunes. Dale, vamos a empezar con toda cantando como lo hacemos siempre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno y hoy amigos vamos a instrumentar un carnavalito Sí, un carnavalito es un ritmo folclórico del noroeste de nuestro país, de nuestra querida Argentina Sí, este ritmo es muy alegre, a los chicos les encanta porque se entusiasman mucho con su ritmo tan característico ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si estás en casa, anda a buscar estos utensilios Mira, tengo cucharas, tengo un recipiente, en este caso tienen lentejas un recipiente de metal con una cucharita y un rayador ¿Por qué elegí estos instrumentos o estos objetos? para hacer instrumentos o que suenen parecido a los instrumentos musicales que tienen distintos modos de acción, distintas maneras de que suenen Esto va a simular unas claves Sí, que para que suenen tenemos que entrechocar Esto va a simular unas maracas que tenemos que sacudir Esto va a simular un triángulo que tenemos que percutir un sonido más metálico y esto va a simular un güiro que le decimos rascador Sí, justamente porque tengo que raspar para que suene Muy bien, ahora teniendo en cuenta estos objetos si los buscaste en la cocina mejor vamos a ir siguiendo las imágenes que aparecen en la pantalla Cuando aparezcan las claves vamos a ir tocando y entrechocando las cucharas y así sucesivamente Yo te ayudo Dale, mira Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale 3. Acorde de Fa, dedo 1 en cuerda 2 y dedo 2 en cuerda 4, dedo 1 en casillero 1, dedo 2 en casillero 2. Y acorde de Sol, dedo 1 en cuerda 3, dedo 2 en cuerda 1, casillero 1 y dedo 3 en casillero 3, cuerda 2. Bueno amigos, les dejo un beso gigante. Nos volvemos a encontrar en un próximo micro. Chau chau. Chau.